Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama y comenzamos semana con las breves del Ángel. El presidente comenzó la mañanera informando que nombra al doctor Víctor Manuel Toledo como nuevo titular de la Semarnat y a Ricardo Agüed como administrador general de aduanas. Dijo que quiere mucho a Josefa González, la exsecretaria, pero que cometió un error que no podía pasar. De la subasta de autos en Los Pinos, el director del SAE informó que hubo 800 participantes, se vendieron 65 de 82 lotes y se recaudaron 28.5 millones de pesos que se van para Oaxaca. Sobre el abasto de medicamentos, al fin se dio una explicación convincente de parte del secretario de Salud, Jorge Alcocer, sobre las causas y la estrategia para las compras en el sector. Se trata de aguantar la presión unas semanas, como en el caso del huachicol, y el problema es que se trata de filas de enfermos y no de coches. Estuvo Ricardo Sheffield para exhibir otra vez a Chevron, a Arco y a Shell como las gasolineras más caras, y dijo el presidente que habló con Angela Merkel, la canciller alemana, para pedir asistencia, apoyo para sacar los cuerpos de los mineros de pasta de conchos, y dijo que Merkel aceptó. Aquí en la capital, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció un programa que llamó Basura Cero y Economía Circular. Intentará reducir la disposición final de los rellenos sanitarios de 8.600 toneladas a solo 2.000, y en el caso de residuos como el cascajo, que también se pueden reciclar. Además, se van a generar ahorros para el gobierno, que hoy gasta 2.800 millones de pesos por solo transportar la basura a Morelos y al Estado de México. Se oye muy bien. A ver qué tal lo operan. Después de tanta agresión, protestas de todo tipo y hasta muertes, este sábado se anunció un diálogo entre representantes de alto nivel de Nicolás Maduro y de Juan Guaidó a realizarse esta misma semana para explorar la conciliación como salida a la crisis en Venezuela. Hubiera sido magnífico que esta reunión se realizara a partir de la propuesta que presentó México, pero será en Oslo con el gobierno de Noruega como mediador. Lo importante es que cese la violencia y que esto le convenga al pueblo venezolano. Es un primer paso, estaremos atentos. A los que tenemos un Huawei, esto nos interesa. Resulta que proveedores de telefonía móvil en Asia y Europa como Budaphone, Double E de Reino Unido, los japoneses Docomo y Softbank, entre otros, suspendieron los pedidos a la compañía china luego de la decisión de Trump de restringirle el acceso a tecnología estadounidense. Afirman que los dispositivos existentes no se verán afectados, pero sí los futuros productos de Huawei. Quien debe estarse relamiendo los bigotes es Samsung. Hay que estar atento a las ofertas que nos pongan sobre la mesa. Y esta es buena para cerrar. La UNAM en conjunto con el sitio Coursera lanzó un curso en línea gratuito para lograr hacer una tesis en seis meses con la promesa de que es sencillo y fácil de asimilar. Tiene más de 112 mil inscritos. Ojo, el curso comienza hoy y la idea es lograr la titulación por tesis o tesina porque esto alienta. Además, que tengas capacidad de investigar. 70% de los estudiantes de licenciatura le dan la vuelta a la tesis. Por favor, anímate, tú no seas uno de ellos. Aprovecha esta oportunidad. Estas son las breves para empezar semana. Soy César Aldama. Síganos en nuestras redes o para más información, angelmetropolitano.com.mx.